Un blon, dos blonés, tres blonés, aquí se fuma con cojones Estamos high, como aviones, esperando que la nota nos detone Un blon, dos blonés, tres blonés, aquí se fuma con cojones Estamos high, como aviones, esperando que la nota nos detone Mientras me fumo este Philly, voy enrolando el otro Loco, tú no has visto como yo salgo fumando casi en todas las fotos Ando con una bad bitch, con el flow de mami moto La moña tan duro como Miguel Cotto Aquí se fuma un blon detrás de un blon Pa' que la nota suba como un dron Los Philly corren como Foregon Te crees que ando solo, tengo un escuadrón Por eso prendo un blon, dos blonés, tres blonés Aquí se fuma con cojones Estamos high, como aviones, esperando que la nota nos detone Un blon, dos blonés, tres blonés Aquí se fuma con cojones Estamos high, como aviones, esperando que la nota nos detone Backwood, Leaf, Black D, Keith, Retro uno on my feet Pa' la cámara no cheese Fumando every day como Dr. Drake Esto es fino pero no es hate Hasta de break yo le doy al baby si wedding cake Aquí se fuma un blon detrás de un blon Pa' que la nota suba como un dron Los Philly corren como Foregon Te crees que ando solo, tengo un escuadrón Por eso prendo un blon, dos blonés, tres blonés Aquí se fuma con cojones Estamos high, como aviones, esperando que la nota nos detone Un blon, dos blonés, tres blonés Aquí se fuma con cojones Estamos high, como aviones, esperando que la nota nos detone Y aunque te guste la nota nos detone Chol over the night Como aviones, backup Con A